Saludos, espero que estén bien, aquí un lote de salsa y merengue que conseguí y la verdad que me encantó, pero estaba esperando ponerle los plastiquitos y limpiarlos para ahora sí que organizar todo este revolucionario. Willy Colón, Jorge Hernández, Rey Barreto, Salsa Grates volumen 2, Salsa Grates volumen 3, Mongo Santa María y está firmado por él, dice Ricardo Rey Boicruz, El Diferente, El Gran Combo Fiesta, Cortijo en Nueva York, Ismael Rivera y Suscachimbo, Celi Yoni, Ismael Rivera, El Gran Combo, El Gran Combo, aquí no se sienta nadie, Tempo Dominicano, Rolando de la Serie, Lo Mejor de Rey Barreto, Pacheco de Artis, Chuyito el de Bayamón con Johnny el Bravo, Santos Colón, Pacheco y su Charanga, Conjunto Candela, Rey Barreto, Gracias, La Salsa de Borinque, Orquesta la Terrífica, Típica 73, Rumba Caliente, Viva la Salsa, 14 éxitos originales, Se Soltó, Ricardo Rey, Lo Último de la Avenida, Ismael Rivera, El Gran Combo, El Gran Combo, El Baile con Cortijo y su Combo, Labranza, este es el primer disco, yo tengo también el segundo y está brutal, esta es música cristiana, José Hernández, Jorge Hernández, Orquesta Howl Low, Ismael Miranda, El Gran Combo, El Gran Combo, El Gran Combo, José Noguera, Ismael Miranda, Ismael Miranda, Mongo Santa María, Bailables del Año, Volumen 6, Volumen 6, Ok, dice, Lo Mejor de Sería Cruz con la Arquesta de Johnny Pacheco y Willy Colón, Los Grandes del Merengue, Frankie Ruiz, Solita pero no solo, Los Sabrosos del Merengue, José Esteban y la Patrulla 15, Marvin Santiago, Tito Nieves, Willy Colón y Ismael Miranda, Lebron Brothers, Asunto de Familia, Ricardo Rey Bobicruz, Acúsate, y esta aunque no tiene portada pero es el disco de Rafi Levi, Orquesta La Selecta, Payaso. Pues mira, vamos ahora a hablarle del lotecito que tengo aquí en español, mira, aquí tengo a José José, que es el amor, la versión que nació, la versión que se editó en Estados Unidos, en México salió con otra portada, El Gran Vicente Fernández, de qué manera te olvido, Last Click, ¿Qué te pasa? Iduriduri, este disco, sí, esta es otra versión, tengo como cuatro versiones diferentes, déjame ver si un día hago un videíto acerca de este grupo, incluso cuando vinieron aquí, si buscan en internet, en la presentación tienen esta ropa, cuando se presentaron, se presentaron aquí en Puerto Rico. Menudo por amor, Charlie Masso, Rubén DJ, Yolandita Monge, El Mix Sporty, Rubén DJ, Siempre Diferente, y atrás pues no tiene la portada, pero está el disco, el primer disco de la escuela. Tesoro Romántico, Dani Rivera, Amaro Moir, La música de Rafael Hernández, también tengo el DVD, que si no me equivoco, yo no sé si ya salió o va a salir, pero ya está grabado sobre los videos del Banco Popular. Fantasía, Yolandita Monge, Este es mi disco favorito de Glenn Monroy, No Finja, Company B, Este se colgó aquí, y se supone que estuviera en lo tropical, pero aquí está el merengue, Mel and Kim, A mí me encantó, la vi por internet, y estaba loco por tener este disco, mira, aquí está, lo encontré, Respectable, está muy bueno, una de ellas murió, Los 16 super éxitos románticos de Wilkins, Haciendo Punto en Otro Song, Lisset, 12 grandes éxitos, Lisset, Salvaje, me gusta esta portada, Canta Juan Gabriel, Rocío Durcal, Yolandita Monge, Luz de Luna, 16 grandes éxitos de Lisset, mira, es igual que ese color de merengue, New Edition, este tiene que estar en el otro lado, pero está bien, Cool It Now, un single, este disco, es un disco muy especial para mí, porque yo, fue un regalo, porque yo lo andaba buscando, y no lo encontraba por ningún lado, me encanta este disco de Laura Flores, Cuando el amor estalla, que es chiquito, pero está bien chévere, que son unos disquitos, en este caso, tengo a Conkan, I beg your pardon, que me encanta esta canción, que me encanta esta canción, la Cover Girl, Show Me, esto es un single de Paula Abdul, así se ve medio matadito la portada, pero el disco está entero, Hip House Mix, este disco está brutal de bueno, The Rapper's Delight, aquí tenemos a Hulk, Hogan, Peel LED, la verdad que mejor lo leen ustedes, porque yo no quiero meter la pata, Boy George, Madonna, Donna Summer, este es otro de Boy George, Culture Club, este es un Picture Disc de Culture Club, y tengo otro más, este es de Karma Camaleón, esto es de Information Society, Ronin, de Information Society, este es el LP, de Information Society, este es un compilado, de música de los 80, este disquito, resultó ser una sorpresa, está bien bueno, disco Dix, esto es un disco hecho acá, dice disco mixer, la verdad que está bien bueno, oír, ARIZ Metally, de New Kids on the Block, disco Degueando, esto es un disco que es de Venezuela, trae todo esto, pero está súper bueno, de verdad que sí, el Supply, este es un disquito de Rock Beater, está así metadito, pero tiene los discos azules, yo creo que ya en otro video, ya se los había mostrado, llena tu cabeza de rock, este es de una estación, de una compañía, una casa disquera, esto también está bien bueno, este es Tecnotronic, Susan Vega, Marilyn Kane, este es el otro de Stacy, este no, Let in South, no sé cómo se menciona, Pep Shop Boys, y 4 LP, que son Classic Rocks, de esta compañía, mira cómo están esos discos, están nuevecitos, desgraciadamente pues no tenía la portada, pero ya los busqué en discos, y pues ahí mientras ahí les voy diciendo, pues le voy poniendo la portada, y las canciones, porque miren, son tan pequeñitas aquí, que casi no se pueden ver, pero mira para allá, cómo están esos discos, nuevecitos, y a 25 centavos cada uno, no se puede pedir nada más, pues básicamente eso fue el lotecito en inglés, es que lo último que conseguí, ¡Gracias!